Nació y creció en buenas tierras, el carrerero es poblano Miguel Rodríguez un hombre, radicado está en Chicago, por ser un hombre derecho El corrido es un regalo, al mundo de las carreras, llegaría para quedarse Dijo me gusta el ambiente, al conocer gente grande, creo que no se daba cuenta Pero lo trae en la sangre, decidió poner su cuadra, en tierras zacatecanas Ahí llevó unos ligeros, y un cuidador de primera, estuvo en paz por el Beduino Respaldado por su juega La Y-Lona, buena yegua, el M grande, un gran cuaco Miguel Osvaco de Texas, hasta el sur zacatecano Llegaron junto al Obama A su cuadrado, su estado Y un saludazo a la cuadra San Lázaro, hasta Guanajuato ¿Sabe que estamos al tiro viejo? Trae genes el consentido, hablamos del M grande Sangre del Mr. Desperry, también del Corona Cartes, por el sur zacatecano No lo hayan pa' retratarse Esa J-Lo y el Obama, son aviones de cuidado El peluchín en sus lomos, grandes triunfos se han llevado Se trajeron tres abiertos De tierras de Guanajuato Siempre hay que tener palabra, para ser buen carredero Miguel el monstruo lo tiene, con respeto acepta retos Si hay buen nivel no paramos Por tierra ni por dinero Miguel le mando el corrido, con cariño hasta Chicago No se apure que el beduino, haga trae al cien sus cuacos Esos que bien representan A la cuadra dos estados A la cuadra dos estados El Ciencias del Poder Lo que más te vale Gracias por ver el video.